¿Puedo mencionar tu nombre al aire o no? Sí, claro que sí, claro, me saluda, sí, claro que sí, nos tiene un placer. Gracias. Y le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestro gran amigo diseñador de televisión y experto en estilo de vida, Martín Amado. Martín, un placer tenerte con nosotros, buenas noches. El placer es todo mío, Miguel, ¿cómo estás? Encantado de tenerte nuevamente con nosotros, en este caso ya para darnos las ideas de cómo nosotros también los padres, nosotros como papás podemos comenzar a celebrar nuestro día y también darle las ideas a nuestra familia para que nos puedan regalar lo mejor. Empezamos este diálogo, Martín. Claro que sí. ¿Cuál es la manera segura y efectiva de mandarle dinero de repente a los padres fuera del país, aquellos que realmente lo necesitan? Exactamente, Miguel. Mira, la verdad que la mejor manera de hacer ese tipo de obsequio, dar dinero en efectivo, es utilizando la nueva aplicación de Zoom.com. Estés donde estés. Eso quiere decir que no tienes que ir a un banco o una tienda perdiendo tiempo para hacer ese tipo de obsequio, porque tan fácil simplemente utilizando tu teléfono móvil, computadora o hasta tableta o dispositivo, puedes obsequiar ese regalo a más de 17 países en Latinoamérica. Así que yo sé que es un regalo que papá obviamente va a apreciar muchísimo, aunque desafortunadamente es posible que no esté cerca de nosotros durante esta fecha tan emotiva para nosotros. Ahora, acabo de tomar un tema importante. Los padres a veces están lejos y nos tenemos que dedicar a otras cosas por situaciones... Sí, sí. Y está con nosotros, por supuesto, nuestro gran amigo, diseñador de televisión, experto en estilo de vida, Martín Amado, a quien le damos la más cordial bienvenida. Martín, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias, Miguel. Buenas noches a ti y, por supuesto, a toda la gente linda de allá de Kansas City, Missouri. ¿Cómo empezamos? Empezamos este diálogo pensando cuál es el regalo perfecto para papá. ¿Pero qué sucede con los que se encuentran fuera del país? ¿Cuál es la manera segura y efectiva de repente para mandarle dinerito extra? Claro, porque obviamente si no tenemos a papá cerca de nosotros, todavía queremos que él sepa que estamos pensando en él durante esta fecha. Y lo podemos hacer, Miguel, mandando dinero rápido y seguro, como acabas de decir, utilizando la nueva aplicación de Zoom.com, estés donde estés. Eso quiere decir que no tienes que ir a una tienda o un banco para obsequiar ese regalo. Simplemente utilizando tu teléfono móvil, dispositivo o una computadora lo puedes hacer a más de 17 países en Latinoamérica. Y yo sé que papá va a apreciar muchísimo ese regalito cuando le llegue. Ahora, sabemos que los papis también tienen un pasatiempo. ¿Cómo podemos integrar estos pasatiempos para elegir el regalo perfecto? Claro, tenemos que enfocarnos exactamente en cuál es su estilo de vida, cuáles son sus gustos fuera del trabajo. Posiblemente si a papá le encanta trabajar en el patio, hacer parrilladas, barbacoas, aquí tenemos un estuche de herramientas que son perfectos para él. Viene con el tenedor, la espátula, las cenazas, todo organizado, con mucho estilo. Papá lo puede utilizar, sacarlo con mucho orgullo porque viene en una maletita y ya cuando termina de utilizarlo, obviamente lo guarda. Pero es algo que va a poder utilizar diariamente cada vez que cocine, haga una parrillada y que le va a sacar mucha función y que es muy práctico para él. Y la familia, Martín, siempre suele estresarse pensando cuál es el regalo perfecto para papá. ¿Cómo hacer para que estas compras sean más sencillas? Mira, yo siempre digo que en vez de dar un regalo individual de cada miembro de la familia, la hija, el hijo, la abuelita, la esposa, dar regalos pequeños. ¿Por qué no juntar los recursos y dar un solo regalo que sea de más importancia posiblemente para papá, un poco más elevado en cuanto al precio económico? Pero de esta manera lo puedes obsequiar y es algo que papá le va a encantar muchísimo más. En vez de algunas veces dar regalos pequeños que simplemente por el hecho de darle un regalo. Entonces, esa es una buena manera de hacerlo. Pero también recuerden que el simple hecho de compartir tiempo con papá, haciendo sus actividades favoritas, deportes, acampar, teatro, el cine, cenar, son cosas que aparte de lo material, no cuestan mucho dinero, pero a la misma vez dicen mucho y llegan al corazón. Hay padres como quien habla que nos encanta la tecnología. ¿Por qué es tan popular entre nosotros ahora, Martín? Por favor, ayúdame. Porque siempre queremos tener lo más novedoso y lo último al alcance de nosotros, porque es como tener el mundo completo literalmente en la palma de nuestra mano. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el Samsung Galaxy S3 de Boost Mobile, que primero que nada viene sin contrato, así que nunca estás amarrado un tiempo limitado como en otras compañías. Y a la misma vez viene con planes ilimitados que comienzan en solo $40 dólares al mes, así que es súper accesible para todo el mundo. A la misma vez, ya con esta función puedes compartir fotos y videos y documentos de una manera súper rápida, simplemente tocando la parte posterior de dos dispositivos habilitados con la función que le dicen el S-Beam. Así que es un regalo funcional que papá va a utilizar diariamente. Tiene muchos usos. Es casi como tener no solamente el negocio, pero también la vida completa de uno al alcance en todo momento. Perfecto. Para finalizar, ¿dónde? Nuestra audiencia aquí en Kansas City puede encontrar toda esta información o más. Claro. Pueden pasar a la página de zoom.com, completamente en español, también, y a boostmobile.com para más información sobre el dispositivo electrónico. Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que pases una muy buena noche. Gracias, Miguel, y felicidades a ti, por supuesto, también. Gracias. Chao. 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 Chao.